El 2024 empezó con todo, especialmente en TN, donde se vivió un incómodo momento en pleno aire. La situación tuvo lugar en el programa de Mario Masaxesi, uno de los periodistas insignia del canal, cuando quedó abierto uno de los micrófonos de producción. Pese a recibir algunos gritos de parte de un productor, el conductor logró mantener la tranquilidad y continuar con su labor. Todo sucedió luego de que Mario Masaxesi presentara un último momento con imágenes del saludo de Javier Mille y Fátima Flores en el balcón de la Casa Rosada. Fátima Flores en la Casa de Gobierno, el presidente y primera dama? Entre signos de pregunta, saludando en el balcón de la Casa Rosada. Así de imprevisto, informó el conductor con un tono efusivo que no cayó nada bien en la producción. Fue entonces que se escuchó a un productor con un micrófono abierto exclamar, no grites, no grites. Sin embargo, Mario Masaxesi no perdió la compostura y disparó, Fátima. Me decían a mí que no grite, tranqui, no grito. Me apasionó, es muy distinto. Con la gracia que lo caracteriza, continuó con su relato, ahí está, Fátima Flores que llegó a la Casa de Gobierno, entró sola y la recibió uno de los secretarios de Mille. Lo que no sé si hay gente o saludan a la pirámide de mayo. El con campera de cuero. Terminó la campaña pero la campera sigue, eh, la eterna. Anunciaron una ola de despidos en TN debido al desembarco de Jonathan Biale a TN, Diego Sinkman anunció una serie de despidos en su ciclo solo una vuelta más. El hijo de Mauro Biale tomará el horario de 21 a 22 horas, por lo que se quedará con una hora del programa de su colega. Por el momento, la decisión que tomaron las autoridades del canal arrasó con cuatro puestos de trabajo. Estamos llegando al final del año televisivo para nosotros. De hecho, este es nuestro último programa, y volvemos el año que viene con cambios. Volvemos en un envase distinto, es un envase de una hora. Una nueva presentación de solo una vuelta más. Estamos llegando al final del año televisivo para nosotros. De hecho, este es nuestro último programa, y volvemos el año que viene con cambios. Volvemos en un envase distinto, es un envase de una hora. Una nueva presentación de solo una vuelta más, expresó Diego Sinkman. Acá viene algo que no es grato de contar que nos obliga a comprimirnos también en el staff por una cuestión de economía de tiempo para no frustrarnos, porque el desarrollo de la palabra implica eso, un desarrollo, si no nos manejaríamos en términos de pequeños espasmos o telegramas. En este sentido, tengo que agradecerles a quienes han estado este año o desde el inicio del ciclo en solo una vuelta más. Especialmente a todos, anunció el periodista. Chau, chau. 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 Chau.